¡Suscríbete al canal! Nunca apretará el gatillo. ¿Y por qué no? Porque es un piloto naval. Eso es algo que usted nunca comprenderá. Robó un F-14 para salvar a su familia. Apretará el gatillo. ¡Le tengo! ¿Seguro que es él? Tiene que ser. A 60 millas, posición 010. Dos blancos. Un vuelo comercial comunicando un 3-0. Y otro ganando altura sin identificar. Comunícate con él. Nos han dicho que no tiene radio. Llámale, de todos modos. Yankee, Yankee, soy Hobo. Me reciben un cambio. Yankee, Yankee, responda, por favor. Yankee, Yankee, soy Hobo. Me reciben un cambio. Yankee, Yankee, responda, por favor. Yankee, ¿saben que no tiene radio? Están esperando un milagro. ¿Cargo al Phoenix? Negativo. Podríamos dar al avión. Nos acerraremos y usaremos el Thompson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está retirando! ¡Se está retirando! ¡Repito! Yankee 1 ha roto el contacto con el avión civil. ¡Le llevaré a casa! ¡Han conseguido el milagro, señor! Sí. ¿Qué? Lee A salvo Lee a salvo Refinido Con él sí Aquí Yankee 2 Yankee 1 se ha unido a mi escuadrilla Volvemos a casa Comuníqueselo a la señora Douglas Será un placer, señor